La lonja de Isla Cristina es la segunda en importancia de toda España. Hoy la visitamos y aprovechamos para interesarnos por cómo le va a la flota de cerco de Huelva, que en estos días se afana en la captura del Boquerón. Acaban de llegar las traiñas del puerto de Isla Cristina en una campaña del Boquerón que está sorprendiendo a los pescadores más veteranos. Estos barcos de cerco mantienen una tripulación que oscila entre los pies y 15 tripulantes, entre ellos Antonio, Andrés, Francisco y Willy, parte de la tripulación del nuevo Al-Andalus. Se han adaptado al COVID, aunque las condiciones de navegación condicionan mucho. Hemos entregado a cada barco de Isla Cristina en mascarilla para los submarineros, pero lo que es una realidad es que a bordo de un barco es imposible tener mascarilla. Mira, el barco que tenemos atrás puede medir 10 metros o 11 metros, y si van 13 personas no se puede cumplir con nada. La flota de cercos de Huelva y Cádiz es de 84 barcos, un sector esencial durante el estado de alarma que ha abastecido a los mercados. Ahora se solicita un reconocimiento de cuota. Hemos solicitado al Ministerio que esa cantidad de boquerón que se ha capturado no merme la cuota sin nada, porque sabemos que está en muy buena salud del producto. Son las 9 de la mañana y este es el aspecto que presenta una de las dos lonjas de este puerto, la dedicada a pescado azul, básicamente sardina y boquerón, aunque también subastan otras especies. Es la segunda lonja en importancia de España tras la de Vigo. Aquella de allí, la lonja de arrastre, antes menores, barcos de arrastre, todo lo que es el pescado fino, todo el marisco se vende allí, y aquí en esta lonja, por la mañana se vende el pescado azul, luego tenemos también aquí, aquí se vende el pulpo, también se vende lo que es la bacalailla, y la chisla que también se vende en esta lonja, pero que ahora mismo, bueno, pues está en la parada y no tenemos chisla. Este año es un año inesperado, porque tenemos tantísimo boquerón, tantísimo boquerón, que la mano puede con ello. No sabemos el por qué este año no ha recortado el boquerón. Yo espero que el año próximo, que es el año 20, 21, a partir del mes de julio, nos demos boquerón. Hoy hemos visto que hay entre el pescado gordo, el boquerón gordo, que es el que estamos viendo, ha estado durante toda la mañana entre una media de 16 euros, 16 y medio aproximadamente. Y luego está el boquerón corto, el boquerón que le llamamos desfreír, que es más cortito, ha estado sobre 8 o 9 euros. Hablamos de la caja. Vemos uno que ha traído 500 cajas de boquerón, los demás entre 400. Vamos, que la verdad que ha entrado en total hoy unas 4.500 cajas de boquerón. Tenemos días de 6.000 cajas, días de 2.500 cuando hay mal tiempo, días de no haber nada, pero bueno, normalmente entre 4 o 5.000 cajas siempre hay. La cuota de sardinas es de 1.240 toneladas para los 84 barcos de cerco de Huelva y Cádiz. La mitad de ellos pertenecen a Isla Cristina y Punta Umbría. De momento, la paralización del canal Horeca hace poco atractiva su venta, salvo las sardinas de poco tamaño, la destina da a los espectros. En la sardina no se está cogiendo porque no le interesa ahora mismo a los barcos cogerla. Hay muy poca cuota de sardinas y lo que hacen es la están guardando para el verano, que es el tiempo cuando están más gordas y cuando más valen. En poca semana, a este ajetreo se unirá el de la flota de la Chirla. Este año la novedad es este centro de depuración de mariscos financiado con Fondo Europeo Marítimo de Pesca. A partir del 1 de julio se abre la pesca de la Chirla. Antes tenemos que tener la depuradora. Vamos a empezar ya a hacer las pruebas. Está prácticamente terminada. Solamente va a empezar a hacer las pruebas. Mariano García es el presidente de la cofradía de pescadores desde hace casi tres décadas. Difícil de implantar, tras el COVID, ve probable la posibilidad de la subasta online. Le cuesta mucho trabajo admitir que alguien desde un despacho en Barcelona o en Madrid le esté comprando. Va a ser el futuro. Sabemos que eso va a final prevalecer, pero aún nos está costando trabajo y lo tenemos ahí paralizado, pero no olvidado. Y por encima de todo, lo que hoy se ve en este puerto, en esta lonja, es el afán de la gente del mar, esa que no ha parado durante el confinamiento. Hemos ayudado a los comedores sociales, a la gente que ha necesitado, ¿vale? Y se están ayudando. Y yo lo que pido es que cuando menos haya un reconocimiento de la pesca, estos hombres salen a las siete de la tarde, se llevan toda la noche en la mar y creo que se merecen cuando menos que les reconozcan el trabajo que están haciendo. No ha terminado la venta de pescado cuando los barcos que llegaron a primera hora de la mañana preparan de nuevo las redes. Pesadas artes de pesca que necesitan marineros experimentados. ¡Gracias!